Hola, soy Frey Marín, quiero compartirles algo de todo este tiempo que llevo de trabajo, ya hace algo más de 20 años. Algo muy importante que he aprendido durante todo este tiempo es el compromiso, el compromiso y el respeto no solo con mis clientes sino con todo lo que tiene que ver con este campo de la belleza, con mi profesión. Comprendiendo lo que es un beauty manager, sé el compromiso que tengo con mis clientes, sé de las capacitaciones, de todo el estudio a profundidad que tengo que hacer en todos los campos que tienen que ver con la periferia, no solo corte, mi blower, mi maquillaje sino color, formas de terminar y de hacer, todas estas tendencias que llegan y que cambian a cada día. Entonces comprendo que es un compromiso muy grande que tengo no solo conmigo mismo sino con todo mi entorno. de capacitarme, de comprender que tengo que ser el mejor para mí, para las personas que están a mi alrededor. Y teniendo en cuenta el compromiso tan grande que tengo con todos los clientes, todas las personas que llegan a mi peluquería, comprendo que no hay más que ser el mejor, ser el mejor en todo sentido, ser el mejor como peluquero, ser el mejor como amigo, pero no viendo desde esa parte cruda y maluca, como se conocen a la mayoría de peluqueros, que es el chisme, es el relajo. No, que vean una persona seria, capaz, comprometida con todo lo que tiene que ver con la profesión. No hay capacidad, no hay momento para que este trabajo se haga de otra manera, de una manera distinta a lo que acabo de plantear.